Este ritmo que les traigo, tiene salsa y sabor, y es por eso los invito, a gozar mi ritmo, sabroso. Óyelo, que suave rico es pa' bailar, que sabroso. Óyelo, que suave rico es pa' bailar, que sabroso. Óyelo, que suave rico es pa' bailar. 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 Óyelo, que suave rico es pa' bailar.